En vista de la madre naturaleza, somos unas semillas, somos unos árboles que están creciendo para poder dar frutos. La principal técnica o terapia que utilizo es el ritual chamánico. La salud es estar en equilibrio contra la madre naturaleza con las personas, con el ser humano. El chamán puede estar en dos mundos. En el mundo material físico, pero también en el mundo de otra dimensión.